Bueno, con el vicepresidente de Angus y algunos dicen que próximamente puede ser el presidente, nosotros por lo menos tenemos esa información. Alfonso visitando una cabana y un remate emblemático me parece, ¿no? Sí, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y estar acá en Tres Arroyos en un remate tan emblemático como es el de los Rústicos. Son 10 años de remates, son 16 remates que auspicia Angus de Rústicos y siempre un éxito, siempre un grupo que demuestra un empuje, una capacidad de hacer las cosas bien y de llegar al productor comercial, de llegar a la cabaña, de llegar a todo, la cadena ganadera. Así que, ¿cómo no vamos a estar acá? Alfonso, la raza muy pujante, la raza muy firme, la raza superando todos los obstáculos, inclusive en un contexto mundial adverso para todos, pero sin embargo, ¿no ha visto la salida? Estamos en plena salida de Zafra, un potencial de los Angus negros y el Colorado que da pelea, me parece que, bueno, van a tener que sentarte a charlarlo, ¿no? Bueno, para nosotros es todo Angus, negro y colorado y evidentemente se notan cambios importantes, la genética está presente, se empieza a difundir con fuerza, las cabañas hacemos un trabajo fuerte para que llegue al ganadero, pero el ganadero está haciendo las cosas cada vez mejor porque en la genética, si no está quien la permita manifestarse, no se manifiesta. Tiene que tener buena sanidad, tiene que tener buena nutrición, tiene que tener buen manejo. Los ganaderos hoy en día están mucho más profesionalizados, realmente cada programa ganadero es una empresa, tanto comercial como de cabaña, el que sea, ¿no es cierto? Entonces, el Angus se está manifestando y siempre es el mejor negocio, sin duda, para esta actividad. Alfonso, ¿cuál es el mensaje al socio Angus? Que en poco tiempo va a tener que definirse, por lo que está como no pasaba hace mucho tiempo, me parece, en la asociación, pero bueno, la democracia es muy buena para todos, me parece, ¿no? Sí, yo creo que enriquece las instituciones, si quiere haber alternancia. El mensaje es, nosotros somos un grupo que hemos trabajado muy fuerte, que hemos logrado cosas muy importantes para esta institución y hemos federalizado absolutamente la institución, hemos llevado a regionalizar todos los circuitos ganaderos, en La Pampa, en Entre Ríos, en el centro, en la Patagonia, el bonaerense, y siempre hemos tenido alternancia. Tenemos en los últimos 20 años infinidad de directores que han estado con nosotros, que han trabajado, inclusive dentro de la lista opositora, llamémosla así, todos ellos han estado trabajando con nosotros como directores. Así que el mensaje es, si vienen a... si ellos quieren tomar la directiva de la asociación sin poder unificar con nosotros un concepto, bueno, ojalá mantengan lo que hemos hecho hasta ahora, que creo que es muy bueno. Si la propuesta de ellos es cambiar por cambiar, me parece una pena. Nada más. Bueno, Alfonso, gracias. Y bueno, estaremos muy cerca, como siempre, Diango, más allá de una elección que seguramente pasa, pero bueno, quedará como siempre las vacas y los terneros y los toros y esto que nos gusta a todos, que ahí me parece que unificamos criterio, ¿no? Bueno, las instituciones son lo importante. Las personas pasamos por ellas. Que esta institución siga fortaleciéndose, yo creo que es una de las instituciones ganaderas más grandes y más fuertes del mundo luego de la American Angus. Así que sigamos en ese camino, esté quien esté dirigiendo los destinos de la asociación de Angus. Es el deseo de todos.